Hola a todos, en este video hablaremos todo sobre policarbonato, una lámina translúcida muy utilizada para la construcción de techos y tinglados. Si estás buscando una solución resistente, ligera y estética para tus proyectos de construcción, los policarbonatos son perfectos para ti. En este video te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre ellos. Los policarbonatos son láminas translúcidas fabricados a partir de policarbonato, un material plástico de alta resistencia y transparencia. Estas láminas se utilizan principalmente en construcciones para techos y tinglados, ya que proporcionan una gran cantidad de luz natural sin comprometer la seguridad ni la estética. Los policarbonatos tienen varias ventajas respecto a los diferentes materiales de construcción. En primer lugar, son muy resistentes a las temperaturas climáticas extremas, como el granizo y los vientos fuertes. Es importante que la instalación se realice siguiendo las recomendaciones del fabricante, para garantizar una instalación segura y duradera. Además, son muy ligeras y fáciles de instalar, lo que reduce los costos de mano de obra y permite una instalación rápida y sencilla. Las calaminas de policarbonato son una opción muy interesante para construcciones que requieran de un techo o tinglado resistente, ligero y estético, gracias a su alta resistencia, transparencia y facilidad de instalación. Las calaminas de policarbonato se han convertido en una opción muy popular en el sector de la construcción. Los policarbonatos proporcionan una gran cantidad de luz natural, lo que reduce la utilización de luz artificial y ahorro de energía. Puedes ingresar a nuestras redes sociales o sitio web para mayor información. No olvides darle like y suscribirte para mayor contenido nuevo. Soy Betty Capa y este es mi contacto. Esto fue Innovación en Acero de Acergat. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!